El peligroso reo Jorge Eduardo Pérez escapó el jueves del hospital Roosevelt a primeras horas de la mañana, por lo que las autoridades calificaron de un error humano. Su fuga preocupa el sistema penitenciario, pues se trata del principal sospechoso de la violación y asesinato de la científica y bailarina de ballet Nancy Cruz Ortiz. Por eso, Pérez fue acusado por la Fiscalía de Violación, Asesinato y Femicidio. La muerte de Cruz ocurrió el 3 de agosto de 2012 y días más tarde fue capturado el reo junto a José Díaz Arti y el ciudadano chino Ho Jing, inquilino y dueño del edificio de apartamentos en la zona 12, donde fue encontrada la bailarina. El motivo de su estadía en el centro de salud se debía a una picadura de insecto. De acuerdo con Anthony Pivaral, director de presidios, se trató de un error humano y los custodios no cumplieron con su trabajo. El paradero del reo acusado de asesinato se desconoce y los operativos para recapturarlo se incrementan.